Los Reyes del Perreo DJ Juan Swing Down the Mountain Y esa silla la que no sabía La que nunca le importaba nada Yo fue tanto a ella la quería No sabía que conmigo jugaba Yo quedé tanto en la mente de mi luz Pero ella no supo brindar amor De mi lado se fue, me abandonó Y ella me dijo que no, no Yo no, no, no Yo no, no, no Yeah, yo me dijo que no Yo no, no, no Yo no, no, no Mi se si no, no, no Y esa silla la que no te daré Yo yo no, 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 no Yo no, 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 no Yo no, no Porque voy desde mi ya no y no, yo y no Me acabo lio que a met me feel so pretty Baby, ya me lo vi yo, me lo vi yo, me lo vi yo Y ya me estoy lo vi yo, me lo vi yo Porque voy desde mi ya no y no, yo y no Me acabo lio que a met me feel so pretty Dime, avísame pa' meterme Si tus padres no están en casa, dímele, lele, lele Pa' tocarte la piel y a hacerte esto Hoy tu cama se inunda, se inunda Hoy tu cama se inunda, se inunda Dime, lele, lele, lele Pa' tocarte la piel y a hacerte esto Hoy tu cama se inunda, se inunda Hoy tu cama se inunda, se inunda Se inunda, se inunda Tú eres pa' mi bien Porque bebecita Yo quiero que seas tú mi señorita Su cintura con la sola se combina Hoy tu cama se inunda, se inunda Tan acá ha sido una maravilla Toda me fascina La musa mía no se estanca con un beat de perreo se levantan La luz oscura no voy con la blanca Un danza al culo a los cafubantan y suene rantan Usted se ablandan, yo con un bebo a los ya no levantan No se estanca con un beat de perreo se levantan Así que pégate de culo que yo sé que a ti te encanta Te quiero a ti entre tantas y a mi me encanta Tiene profunda la gana Que ella se me activó el perreo, no copeo el fariseo No me estés mirando feo que después te dejo feo Ella quiere que se lo meta, no quiere que le dedeo Veo como se mueve tu esternocleido más tuideo Ella se me pone arrecha, toma toma ya no se despecha En lo oscuro el negro que la acecha, que le abra la brecha La baby está hecha, que ya no tiene fecha, pero si te le doy Ya matrina, que estamos rompiendo las bocinas Ya tú sabes lo que se avecina Esto es un party hasta abajo como de marquesina A la enferma le trae su vitamina Dale, dale, rompete, 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 rompete Dale, no le baje Rompete, 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 rompete Tengo una chica, tengo una chica que está cool, que me pone ahí en full Tengo los condones en el baúl Que me pone rápido activo, pa' el efecto un Red Bull Ya la suelto, le reviento el ProTour Los culos se mueven Ra, 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 ra Los culos se mueven Ra, 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 ra One time nigga DJ outside Dale, dale, rompete, 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 rompete Dale, no le baje Rompete, 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 rompete Damn, damn Llamo a Trina, 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 Trina Máquina, máquina Máquina, máquina Cuando diga DJ, ya se llama Ese culo está cabrón, porque te pon la vibra Demasiada gane mami, lo que tiene vibra Apenas que yo te veo, me cambian la vibra Es que tú eres la más dura, my, libra por libra No te paga, libra, corre otra libra Me lo mueves y te ríes, tú eres una de cara Te voy a declarar, te voy a dar una nalga Pa' que suene rampa, pa-pa-pa-pam-pam-pam Asesina, mueve ese culo y me domina Cojo el lorito por la bocina Que ella está dura, que está fina Una máquina, máquina Asesina, mueve ese culo y me domina Olorito por la bocina Muestra pa' ver Ponte en pose, ponte loca Yo te toco, tú me tocas Ponte en pose, ponte loca Yo te toco, tú me tocas Ponte exótica, rápida, loquita, que tú eres bandida y quiere más Ponte en pose, ponte en pose, ponte en pose Ponte en pose, ponte en pose Ponte en pose, ponte en pose, ponte en pose